Estamos con Yuraima Silva, habitante de la UD1. Yuraima, explícale al pitazo en la calle qué ocurrió el 8 de julio. El 8 se presentó una mudanza al estadio Alejandro Carraquer, una invasión totalmente. Y la comunidad Pasión Patria y Vietnam nos presentamos al sitio para evitar esa dicha mudanza. Y se le explicó al señor, donde no podía pernotar aquí. Y él nos informó que venía con el permiso de la directiva para poder ocupar el salón que se encuentra en el centro de bateo. Explícale a nuestra audiencia cómo se encuentra actualmente el estadio Alejandro Carraquer y por qué ustedes como comunidad están tomando estos espacios. Primero, destrozado totalmente, desvalijado, desvalijado completamente. Aquí la cardía inyectó dinero y no se sabe que se hizo ese dinero. Aquí la directiva no da explicaciones de nada, aquí ellos no ponen ni siquiera un bombillo. Eso es lo que está sucediendo. Para el pitazo, Griselda Acosta. Gracias. 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 Gracias.